¿Has llegado a la Laguna El Jocotal? Este humedal se encuentra ubicado entre los departamentos de Usulután y San Miguel. Su superficie de 45 kilómetros cuadrados incluye el campo de lava del volcán de San Miguel. La Laguna El Jocotal es uno de los siete humedales de El Salvador declarados como sitio Ramsar. En él, las aves migratorias que viajan de norte a sur durante el invierno boreal y de sur a norte durante el invierno austral encuentran un sitio de descanso y alimentación. Como el resto de humedales de El Salvador, el humedal El Jocotal es un sitio rico en biodiversidad. En él se encuentran especies de los siete reinos biológicos, es decir, organismos microscópicos, hongos, plantas, peces, reptiles y mamíferos. Existen recursos gráficos que ayudan a comprender de forma clara los ecosistemas. La pirámide alimentaria es uno de ellos. En la base de la pirámide están los descomponedores, las bacterias y hongos encargados de consumir los últimos restos de los organismos que han muerto. En el segundo nivel están las plantas y los vegetales. Estos son capaces de producir su propio alimento. En el tercer nivel están los consumidores primarios, conocidos como herbívoros, es decir, los animales que se alimentan directamente de los productores. En el cuarto nivel están los consumidores secundarios, son los animales que se alimentan de otros animales, conocidos como carnívoros. En el quinto y último nivel de la pirámide están los consumidores terciarios. Aquí se encuentran los carroñeros, que se alimentan de animales muertos en estado de descomposición. Este lugar impresionante es hogar de muchas especies nativas de flora y fauna. Las plantas y los animales aquí presentes ayudan a mantener el equilibrio ecológico. En el humedal El Jocotal existen 151 especies vegetales y 442 especies de animales. Entre las especies animales hay 13 tipos de anfibios, 33 especies de reptiles, 43 especies de mamíferos, 254 especies de aves, 21 especies de peces y 78 especies de insectos. Se han identificado 254 especies de aves, de ellas, 128 residentes y 110 migratorias. 21 de estas aves están amenazadas a nivel nacional. En el Jocotal hay diversas especies en peligro de extinción o amenazadas. Entre ellas, el mangle de agua dulce, la caoba, el cocodrilo americano, el caimán, la almeja de agua dulce, el pez istatagua, el oso hormiguero, el tepescuintle, los pájaros playerito occidental y el siete colores. Es importante que los visitantes y residentes de la laguna utilicen de forma sostenible los recursos del humedal, practicando técnicas apropiadas y selectivas en las actividades productivas y recreativas que éste posibilita. Para proteger el ecosistema de la laguna, es necesario que conservemos su biodiversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!